Muy buenas mis queridos seguidores de la fuerza, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para hablar sobre la nueva película, la próxima película de Rey Skywalker y el pecado original, ¿vale? ¿A qué me refiero con el pecado original? Seguid en este vídeo para poder verlo. Muy bien, empezamos. Estamos en un vídeo, ya sabéis, el nuevo formato de vídeo que va a volverse bastante más común en el canal durante probablemente los próximos dos años, ya que es el único formato de vídeo que me puedo permitir ahora mismo por el escaso tiempo que tengo. Y bueno, Star Wars Celebration. He estado este año en la Star Wars Celebration, he ganado un sorteo del Corte Inglés y he podido asistir y entre muchas cosas se ha confirmado que va a haber una nueva película sobre Rey Skywalker ambientada a posteriori de las secuelas. Esto es una gran noticia, buena o mala. Sin duda grande, pero buena o mala. Yo creo que es una noticia buena, porque si habéis visto más vídeos de mi canal, sabéis que mi opinión es que Rey es un mal personaje en las secuelas, pero por culpa de su guión, y que lo que necesitamos es que a futuro lo reconstruyan, hagan que esas películas, que esa pequeña cagadilla que fue la trilogía de secuelas, se vuelan un poco más laxa al rodearla de un contenido mucho más refinado, tal vez. ¿Cómo explicarlo? No exactamente refinado. Para que me entendáis, simplemente me refiero, que es un contenido que a lo mejor no sea tan impresionante como lo que puede ser el emperador Palpatine ha resucitado y tiene una flota de naves que pueden destruir planetas, esto me va a volar la cabeza, sino que sean algo más tranquilito, más de, pues estamos reconstruyendo poquito a poco la Orden Jedi, o hay esta historia, como en la serie de Mandalorian, que da un poco de trasfondo a cómo empezó la Primera Orden, o cómo empezaron los nuevos mandos del Imperio a organizarse después de la caída del Emperador, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, ya lo he hablado en el último directo que hice, que lo tenéis disponible, lo hice hace nada, hace muy poquito, hablando sobre el último capítulo del Mandaloriano, y en este caso, pues eso, que mi opinión es que es una serie bastante importante. Sin embargo, hay un gran pero, un pero importante, y es a lo que yo me refiero como el pecado original. ¿Cuál es el pecado que va a arrastrar Rey? Pues el pecado original es aquello de lo que os he hablado en muchas ocasiones, y es el gran problema de las secuelas, su contexto. El contexto de las secuelas, para bien, pero sobre todo para mal, es increíblemente parecido al de la trilogía original. Fue una idea que tenía su sentido en su momento, y además estaba en línea con el movimiento artístico, o con la línea artística de las películas de Hollywood, de los remakes, o de las secuelas que se hacían en ese momento, de crear cosas que nos recuerden a la película original que tanto nos gustó en su momento, que nos da mucha nostalgia. Ese uso de la nostalgia que aún no hemos superado, pero que tal vez empecemos a ver que en la saga lo va dejando un poco de lado. Eso nos creó un gran problema para el resto de la trilogía de secuelas, que para el episodio 7 podía funcionar, pero para el resto no, porque las convirtió en lo que algunos han denominado un refrito de la trilogía original. Personalmente, no lo considero una copia ni un refrito, pero sí que considero que el contexto es increíblemente aburrido, porque es básicamente lo mismo que teníamos antes. Una fuerza antagónica, que es la primera orden, que es prácticamente el imperio, y que algunos ni siquiera se molestan en llamarlo de otra forma, y una fuerza en inferioridad numérica, que son los rebeldes, bueno, los resistentes, pero que las propias películas hasta los llaman los rebeldes otra vez. Y eso nos da unas dinámicas muy difíciles. El problema es que esto también se salpica al personaje de Rey, y a las tramas que podemos realizar a posteriori. Y es que ahora Rey, y de hecho como nos han confirmado, va a llevar una trama de reconstruir la Orden Jedi. Esa trama que en el antiguo Universo Expandido estaba a cargo de Luke. ¿Cuál es el problema? El problema es que el personaje, o más bien el arco de personaje de Rey, en el momento del final del episodio 9, y probablemente en el inicio de su película propia, va a ser muy parecido, o prácticamente, el que debería haber tenido Luke. El que tuvo Luke al final del episodio 6. Su misión era crear una nueva Orden Jedi. Sabemos que lo hizo, aunque apenas tenemos materiales que lo profundicen, porque, como todos sabemos, acabó fracasando. En el momento de las secuelas, o por lo menos actualmente, se considera que en el momento de las secuelas, no existen más Jedi que Luke, y posteriormente Rey. Y tal vez Leia tenemos por ahí que tiene entrenamiento Jedi, aunque no está muy claro si era realmente un Jedi, o si dejó el entrenamiento. Bueno, de hecho, creo que abandonó su entrenamiento. Aunque no lo suficiente como para no poder entrenar a Rey hacia el episodio 9. El caso. ¿Cuál es el pecado, entonces? Que da la sensación de que han hecho un salto de 31 años del episodio 6 al episodio 9. Es el gran problema que siempre va a tener que cargar Rey con no poder ser Luke, porque lo que está haciendo ahora Rey tendría que haberlo hecho Luke. Y esto podemos tener distintas opiniones, y por supuesto, yo creo que Rey puede construir una orden muy interesante, pero la gente, la comunidad, ya la tiene en el punto de mira. Ya se ha convertido en el ejemplo, en el mal ejemplo, que pone todo el mundo de una Mary Sue. O sea, se ha repetido tantas veces que es una Mary Sue, que la gente lo tiene muy metido en la cabeza, y realmente no es una Mary Sue. Si queremos hilar fino, a lo mejor podemos decir que en determinados puntos de la trilogía sí que se comporta como una Mary Sue, y sí es una Mary Sue. Pero realmente el personaje en conjunto es un personaje plano, es un personaje mal construido, mal desarrollado sobre todo, pero no es una Mary Sue. Esto también trae algo bueno. Que en nuevas manos, con la nueva perspectiva que parece que empieza a tener el estudio, puede convertirse en un personaje fantástico. Daisy Riddle, creo que se llamaba Riddle, ¿Es eso o es que estoy pensando en Tom Riddle de Harry Potter? Pero sería bastante gracioso. El caso, Daisy Riddle es una actriz que es bastante competente, y que ha hecho otros trabajos en los que ha demostrado que puede interpretar a un personaje más complicado que una tabla, como es Rey. Y el caso es que pueden convertir a Rey en un personaje nuevo, más complejo, con un conflicto verdaderamente marcado, que sin duda, si es el personaje que está en el centro de la trilogía, bueno, en el centro de la trilogía de su película, con un objetivo mucho más claro, y evidentemente un papel activo, yo creo que puede convertirse en una gran película, en un gran personaje, y sin duda, uno de estos materiales de los que creo necesarios para poder reconstruir todo ese daño que hicieron las secuelas. Yo personalmente, ya os he comentado en mi último vídeo, ahora mismo me encuentro muy emocionado, después de un año o así en el que la saga no me motivaba en absoluto, y no tenía ningunas esperanzas de futuro. Ahora, después de la serie de Andor, de la tercera temporada del Mandaloriano, de The Bad Batch, y de todos los proyectos que se nos anuncian, me parece que Lucasfilm por fin ya sabe cómo hacer Star Wars, para que le guste a los fans, y no solo eso, sino para que tenga una calidad mínima, para que no sea simplemente para personas que no se la quieran pensar, y yo creo que están tomando la dirección adecuada. En fin, sin embargo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta nueva película de Rey va a poder sortear el problema de las secuelas? ¿Creéis que van a desarrollarla mejor? ¿O que van a cometer todos los errores que cometieron las secuelas sin más? ¿O sea que van a volver a olvidar el resto del universo como si fueran un producto completamente ajeno? ¿Que los personajes van a ser muy planos y haciendo pocas cosas? ¿O se va a centrar y va a crear una obra original que nos ayude a olvidar la orden Jedi que construyó Luke en el antiguo universo expandido? Yo tengo esperanzas, personalmente, un poco de dudas respecto a esta película, pero muchas esperanzas, y si no lo consigue, tendremos otras obras que nos podrán consolar este daño, tal vez. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un gran empujón con la fuerza al botón de like y suscribiros al canal, si no lo estáis, para ver más contenido de Star Wars. Tengo en el archivo, en el canal, podéis ver en la pestaña de vídeos, muchos otros vídeos que he creado y que tal vez están un poco más elaborados que este, con una edición trabajada y un guión ya preestablecido que a lo mejor os pueden interesar más que este o no. Por lo pronto, la mayor parte de los vídeos van a ser en este formato, los siguientes, y ya tendremos que ver un poco el tiempo que va surgiendo. Por ahora yo estoy muy contento y comentadme, por favor, en los comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que la saga va en buena dirección? ¿Creéis que esta película va a estar bien? ¿O si no? Y bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. ¡Chao!